Es una mierda darse cuenta de que el ideal de pareja no existe. Pero a la larga mandar toda esa basura al carajo es la única manera de tener una relación. Sincera. Humana. El problema es que usamos las relaciones. Como si fuera opio. Para no hacernos cargo de nuestros propios quilombos. Esperando, o lo que es peor, exigiéndole al otro que lo resuelta. Pero es inevitable. Nos encanta idealizar. Y después no nos la bancamos cuando vemos el otro del colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!